Ahora esta vez fue más fuerte, de aquel lado tuvimos que cancelar porque se mojó todo. No podemos usar de aquel lado porque chorrea, o sea, ya no gotea, chorrea. Subieron a arreglar, pero ya fue para peor. ¿Hace cuánto vienen ustedes ya viendo estas filtraciones en el techo? Desde que se inauguró, o sea, no, 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 o sea, no... ¿Nunca se solucionó? Claro, nunca se solucionó. Supuestamente la empresa, o sea, no se puede tocar nada porque está en garantía. O sea, la dueña no puede hacer nada porque no, o sea, no, no... ¿Hoy ustedes tienen pérdidas de productos por estas lluvias que han producido? Sí, nos han mojado cosas, postnet, balanza, sí. ¿Ustedes hoy llegaron y se encontraron con agua directamente adentro de la feria? Hoy, ayer y siempre que llueve, sí. ¿No hay respuesta alguna momentáneamente? No, no, suben, arreglan y vuelve a pasar lo mismo. ¿Y ahora con estas intensas lluvias que se esperan para estos días, qué medidas han tomado ustedes del negocio? Y la verdad nosotros ponemos, mirá, ponemos tachitos, ponemos balde, ponemos... tapamos con nylon, pero más de eso no... La verdad que sí, esperamos que lo puedan arreglar.